Amigos, Douglas Rodríguez aquí de Legacy of View GMC. Acuérdense que los vehículos 2012 se están acabando. Vehículos nuevos como el Chevrolet Econox LTZ. También acuérdense que tenemos toda clase de variedad de vehículos empezando desde el 0% de interés. Esto nada más, solamente con Douglas Rodríguez de Legacy of View GMC.